Bueno, nosotros estamos promocionando el Omega 3, un producto, ya lo hemos procesado en hamburguesas de pescado. Y ya sabemos que las carnes rojas nos hacen mal, tienen bastante colesterol y miserios, esas cosas. No, caballita. Quien le habla es dueño de un centro de distribución de la zona sur Puno, y a la vez también estamos impulsando el Omega 3, ¿por qué? Sabemos que el Omega 3 sirve para el desarrollo del cerebro de nuestros niños, para la buena circulación de la sangre, y el Omega 3, bueno, deberíamos de consumir todo. Bueno, creo que en la zona sur de Puno no consumimos mucho Omega 3, o sea, el pescado. Vayamos a ver un pescado, una caballa de calidad, y es un producto que tiene bastante Omega 3, como también a la vez hemos procesado nosotros en hamburguesas, de pescado y calamar. Bueno, en ese entonces estamos dando a introducir ese producto a la zona sur. Un producto a 3 soles, una hamburguesa, salió de lo común que todos comemos el pollo a diario, y estamos dando el... ¿Esta campaña se va a realizar todos los sábados? Bueno, por el momento lo vamos a hacer fin de semana, cada sábado, y bueno, en lo posterior tenemos metas a que Puno consuma el Omega 3. ¿Para las fiestas de Viernes Santo y Viernes Santo, de repente supongo que habrá una rebaja para todos tus clientes? Definitivamente. Actualmente nosotros estamos introduciendo un producto a 3 soles. Si usted va al mercado y lo compra a 6 soles, nosotros estamos introduciendo a 3 soles, ¿no? Tenemos el local, en el turón, el puerto, con 1 de mayo, psicorífico del mar, y bueno, la intención de acá es que conozcan el Omega 3. Sabemos que el Omega 3 tiene el pescado de los productos marinos.